Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 12 versículo 1 al 21 Y además en versículos 32 y 34 Y estamos gozosos también porque hoy celebramos la Santa Cena Lucas capítulo 12 versículo 1 en adelante dice En esto juntándose por millares la multitud Tanto que unos a otros se atropellaban Comenzó a decir a sus discípulos primeramente Guardados de la levadura de los fariseos que es la hipocresía Porque nada hay encubierto que no haya descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos Se proclamará en las azoteas Mas os digo amigos míos No temáis a los que matan el cuerpo Y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer Temed a aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si os digo a este temed No se venden cinco pajarillos por dos cuartos Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados No temáis pues más valéis vosotros Que muchos pajarillos Os digo que todo aquel que me confesare Delante de los hombres También el hijo del hombre le confesará Delante de los ángeles de Dios Mas el que me negare delante de los hombres Será negado delante de los ángeles de Dios A todo aquel que digere alguna palabra Contra el hijo del hombre Le será perdonado Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo No le será perdonado Cuando os trajeran a las sinagogas Y ante los magistrados Y las autoridades No os preocupéis por cómo O qué habréis de responder O qué habréis de decir Porque el Espíritu Santo Os enseñará En la misma hora Lo que debáis decir Les dijo uno de la multitud Maestro Di a mi hermano Que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros Como juez o partidor? Y les dijo Mirad y guardaos De toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee También le refirió Una parábola diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes Guardados para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto De quien será Así es el que hace para sí Tesoro Y no es rico para con Dios Versículo 32 No temáis manada pequeña Porque vuestro Padre le ha placido Daros el reino Vended lo que poseéis Y dad dimosna Hacedos bolsa que no se envejece Tesoro en los cielos Que no se agote Donde el ladrón no llega Ni la polilla destruye Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Padre celestial Reunirnos en tu nombre Escuchar tu palabra Poder profundizar en el conocimiento tuyo Señor Poder expresar la vida de fe Poder traer a las personas Señor Que han recibido la fe Por medio del testimonio Señor Declarar nuestra confianza en ti Declarar nuestra vida trascendente Señor Que nosotros hemos entendido Que hay más allá de la carne Que hay más allá de esta respiración Que hay más allá de esta existencia Señor Es el gozo de nuestra vida de fe Ayúdanos a entenderla Señor Ayúdanos a vivirla Señor Quita, quita todo velo Quita todo engaño Quita todo mal Que colocó la religiosidad en nuestro corazón Padre celestial Para que nosotros podamos tener la relación viva contigo Señor Padre celestial Que nosotros no hagamos de nuestro cuerpo Una habitación de demonios Que nosotros no demos lugar al diablo Padre celestial Que nosotros batallemos por nuestra alma Señor Hasta el fin Ayúdanos a no permanecer indiferentes Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Nosotros estamos estudiando los lunes Lucas Como herramienta para aprender a dar la vida Ay Este tiempo es tan precioso Cuando es lunes festivo Pues yo siento como dolor ¿No? Entonces la gente me dice Ay pues hágalo el martes Ay si pero es que como en este momento Tengo tantas cosas por hacer Pues no puedo No puedo establecer los martes Yo creo que la próxima El próximo semestre Uno está hablando mucho del futuro ¿No? No sabemos si viviremos hasta el próximo semestre Entonces siempre lo tengo en cuenta Pero si Dios da vida para el próximo semestre Creo que lo estableceremos los martes Para no tener pues todo ese Ese vaivén de los lunes festivos Y el próximo año también Solamente estableceremos un curso de seminario Un curso Y con ese curso comenzamos y terminamos todo el año Con ese mismo curso O sea las personas que comiencen en enero Terminarán Y nosotros tendrán que esperar hasta el próximo año Y en el año veremos todos los temas Que veíamos en dos años En cuatro semestres Entonces vamos a dar eso más específico El seminario Va a ser algo bueno También quiero sacar tiempo Para poder estar con los pastores Y estudiar profundamente la palabra ya con ellos O sea hacer toda la aplicación No me gusta la palabra Pero voy a usar la palabra teológica De teología Hay que hacer la aplicación teológica Con los pastores Y además he de viajar afuera Entonces no sé Tampoco me puedo multiplicar por Si Me toca multiplicarme por cero Como dicen los niños Entonces bueno Que Dios nos dé vida Para todo lo que tengo que hacer Entonces estudiando Lucas los lunes Pues espero que ya Desmenuzaremos muchísimo más Toda esta porción de Lucas Capítulo 12 Pero creo que este capítulo de Lucas 12 Nos pone siempre los pies sobre la tierra Es una buena porción Y dice guardados Comienza el Señor Jesús diciendo Guardados de la levadura de los fariseos Que es que La hipocresía Que es la levadura de los fariseos En primer lugar en este sentido Ojo En esta porción Jesús está usando la levadura Como algo que contamina Si ustedes se acuerdan por ejemplo En la fiesta de la Pascua Se preparaban los panes sin levadura Y no se permitía que hubiera nada de levadura En la casa Hablando Hablando de la contaminación espiritual Lo que contamina espiritualmente Lo que vuelve inmundo espiritualmente Y Todos estos primeros domingos del mes A partir de hoy Vamos a estar hablando de esa contaminación espiritual Porque entienda En la iglesia Nosotros en nuestra vida de fe Comenzamos a permitir que nuestro cuerpo Se convierta en casa De demonios En habitación En guarida De demonios Dice la Biblia En Apocalipsis Capítulo 18 Se ha convertido en habitación De demonios Y en guarida De toda ave inmunda Cuando se habla de la levadura Está hablando de eso De la inmundicia Y cuando la Biblia habla de inmundicia Está hablando No de animales Sino de seres humanos No de ángeles caídos No de De Satanás Ni del diablo Ni de los ángeles caídos Está hablando del ser humano Mire conmigo un momento Hebreos capítulo 10 Versículo 12 Hasta el 14 Dice Y no por sangre de machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Hoy vamos a estar tomando la cena Entonces no olvides Esto de la sangre Porque si la sangre De toros Y de los machos cabríos Y las cenizas De las becerras Rociadas a quien A los inmundos Santifican para la purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis a quien Al Dios vivo Voy a leerles En En esta versión De la palabra de Dios Para todos No es que esté promocionando Las Biblias No estamos Sino que Hebreos Que pasó Porque están todos Como tan No Era Hebreos 9 Con razón Estaban todos como Yo si decía Porque están todos Como tan apáticos Parece que había amanecido Lloviendo Hebreos capítulo 9 Otra vez voy a leerlo En otra versión Entonces Perdónenme Un poco de misericordia Por favor Hebreos capítulo 9 Versículo 12 Dice así Cristo Entró una sola vez Y para siempre Al lugar santísimo No ofreció la sangre De chivos Ni de becerros Sino su propia sangre Y de esa forma Nos liberó Para siempre Del pecado Es cierto Que la sangre De los chivos Y de los toros Y las cenizas De la novilla Se esparcían Sobre lo que no estaba Limpio Y nos limpiaba Por fuera Se acuerda Como dice Ahí en su versión De Reina Valera Sobre los inmundos Dice Pero la sangre De Cristo Puede hacer Muchísimo más Si ofreció a Dios Como un sacrificio Perfecto Por el Espíritu Eterno Su sangre Que purifica Nuestra conciencia Del mal Que hemos hecho Para que Podamos adorar Al Dios Viviente Y mire conmigo Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 Voy a leer Usted le da En Reina Valera Bueno le damos En Reina Valera Dice Le damos todo juntos Apocalipsis 22 11 El que es injusto Sea injusto Todavía El que es que Inmundo Sea inmundo Todavía El que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía Aquí en esta versión Dice Deja que el que hace El mal Siga haciendo el mal Y que el impuro Siga siendo impuro Y que el justo Siga practicando la justicia Y que el santo Siga siendo santo Estén alerta Porque vengo Pronto Les estoy mostrando Que La palabra inmundo Está destinada Para quien Para hablar de quien Del espíritu del hombre O la palabra impuro Cuando la Biblia Habla de los espíritus impuros O cuando la Biblia Habla de los espíritus Inmundos Está hablando Del espíritu Del Hombre Por eso A los Fariseos Les dijo Ustedes son Como sepulcros Blanqueados Por fuera Usted sabe No Es que nosotros Como hacemos Con nosotros Que cosa tan dura Nosotros somos buenos Todo el tiempo Y uno le dice a alguien Oiga mire Busque a Dios Venga No yo no le hago mal A nadie Si me la paso Trabajando Lo que pasa es que Yo no necesito Estar ahí Dándome golpes De pecho Pero yo Ay Y entonces Uno piensa En los fariseos Inmediatamente Que ellos pensaban Nosotros No necesitamos Establecer La relación Correcta Con Jesús Porque no Porque no es que nosotros Somos Buenos Eran que Religiosos Y tenemos que entender La diferencia Entre ser religioso Y tener La vida De fe Hemos 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 de entender La diferencia Entre ser puro Y ser que Inmundo A los fariseos Les digo Inmundos A los fariseos Que eran correctos En su ética En su moral En su religión Que diezmaban La menta Y el eneldo Se acuerda La expresión Del fariseo Señor Yo te doy Gracias Ay mire Esa oración Tan 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 Vana Y tan Tan Te doy Gracias Porque no soy Como el resto De la gente Y empieza A ser toda Una descripción De la religión Pero el publicano Estaba En una esquina Diciendo que Se Dándose Golpes De pecho De ahí sale La expresión Darse golpes De pecho Pues si Usted necesita Darse golpes De pecho ¿Todavía no ha Entendido eso? ¿Todavía Usted no ha Entendido Que usted Necesita Presentarse De la manera Correcta Delante De Dios Diciendo Señor ¿Qué? Sé propicio El que no se da Golpes de pecho Es el fariseo Pero usted Necesita Darse golpes De pecho Con arrepentimiento Diciéndole Sé propicio A mí ¿Qué? Pecado Señor ¿Soy qué? Soy inmundo Señor Soy inmundo Señor Señor Si dependiera De mí No puedo Acercarme Delante De ti Él le dijo Ustedes son Como sepulcros Cuando les dice Sepulcros Es que Usted viera Cómo son los Sepulcros En Israel Son bonitos Usted no ha visto Cómo son los Sepulcros En todas En todas partes No ven que Los pintan De blanco Y son lindos No ven que Les ponen Flores No ven que Les ponen Mármol No ven que Les ponen Aplicaciones En bronce Y las Brillan Son lindos Los mausoleos Las tumbas Son lindas Pero por dentro Que tiene El cadáver De la persona Lo que le está Diciendo Mire Ustedes por dentro Son inmundos Por dentro Son un cadáver Ustedes no han Entendido Que están muertos En sus delitos Y pecados Aunque tengan Una vida Religiosa Aunque no se den Golpes de pecho Aunque hagan El bien Le ha pasado Yo decía La clase del lunes Le ha pasado Que usted va a la tienda Y compra un huevo Bonito Entonces compra Un huevo bonito Grande Se ve rosado Y al lado Del huevo bonito Había un huevo Pequeñito Untado ahí De popó De gallina Con una pluma Pegada Y con una manchita De sangre Y uno dice Es un huevo Horrible No lo coge Pero ve el huevo Al lado Del huevo Grande Bonito Rosadito No parece Que hubiera salido Por donde salió Y entonces Coge el huevo A la casa Y empieza a preparar La tortilla Un huevo Dos huevos Y coge el huevo Grande Y está podrido Por dentro Entonces no hay Hubiera cogido el huevo Cochinito En lugar de este huevo Pues muchos de nosotros Somos como esos huevos Por fuera Parecemos Lindos Pero por dentro Estamos Podridos Inmundos Aunque nuestro Actuar por fuera Sea correcto Y sabe que es lo peor Que nosotros Comenzamos a tolerar Esa vida Y comenzamos a permitir Que todos los demonios Comiencen a vivir Y cuando empiezan A ocurrir Todos los problemas En lugar de reconocer Nuestra condición ¿Sabe que hacemos? Le echamos la culpa A Dios Y a los demás Y no nos arrepentimos Y no reconocemos Nuestra situación Entonces En esa situación ¿Sabe que puede hacer Dios? Nada Porque Dios No puede obligar Dios jamás Va a obligar A una persona Que le entregue La vida Dios jamás Va a obligar A una persona Que se arrepienta Dios jamás Va a obligar A una persona Que En cambio La persona Por más enajenada Que esté Aunque sea El endemoniado Gadareno Si viene A los pies De Jesús Y se postra ¿Qué hace Jesús? Lo libera Hubo una persona Que venía Todo el tiempo A la iglesia Que le echara Fuera a los demonios Y tenían Las manifestaciones Tremendas Ella era una mujer Gordita y bajita Y una vez Estaba echándole Fuera a demonios Y como Matrix ¿No? Hizo el arco Hacia atrás Con la cabeza Casi tocaba el piso Pero sin las manos Mire Para una persona Flaca Eso es fácil No es tan fácil Pero para un gordito Y ella Empezaba Con voz De un adolescente Hablar Y de todo Y vomitaba Y bueno Eso era todo Un espectáculo Cada tiempo Pero no Se congregaba Y no tomaba Una decisión Por Jesús Y peor aún Terminaba Consultando A los Hechiceros Y a los adivinos La última vez Que vino Se había tratado De suicidar Entonces yo le dije ¿Sabes qué? No vuelvo A hablar Yo te estoy Haciendo un mal Porque no ¿Por qué no ves Que dice la Biblia? Que si sale El demonio Del lugar Y después Cuando vuelve Encuentra El lugar Adecuado Para vivir O sea Encuentra La casa Desocupada Adornada Y barrida Entienda que esto Está hablando Para los demonios ¿Si? O sea El demonio Encuentra Una suite Encuentra Una cama Mullida Porque la persona Empieza A arrullar A los demonios Su merced ¿Qué hace por ahí Con frío? Venga para acá ¿Quiere tomarse Un tintico? Mire hay una cama Mullida Con cobija De plumas Y sabe que Nadie lo va a estorbar Y nadie le va a molestar ¿Qué quiere? Irse afuera O quedarse ¿Usted qué cree Que hace el demonio? Su merced No solamente Se queda Sino que trae A toda la familia Oiga Oiga Mire hotel Hotel mamá Venga para acá Vengan todos a vivir ¿Y el postre Era estado? Entonces ¿Qué hacemos? Y la persona Después Le echa la culpa ¿A quién? Ese es el grado Máximo De la maldad ¿Por qué Me está pasando Esto a mí? Su merced Porque no ve Que le dio lugar A los demonios Y le empieza Echa la culpa A los demás Y es que no Ve que no Y entonces Ya pero No ve que usted Ni siquiera Ha permitido Que Dios Obra en su vida No se ha arrodillado Porque La persona Está menospreciando Lo más importante Que Dios Le ha dado Al ser humano Que es que El espíritu Mire La carne La carne No importa Porque la carne Vuelve al polvo De la tierra Pero el espíritu Es lo eterno Y el espíritu Es de quién De Dios Que lo dio Por eso Ese espíritu Ese espíritu No se queda Aquí en la tierra Ese espíritu Va a devolver A Dios En el momento Del juicio Las próximas Semanas Primeros domingos Del mes Estaremos explicando Más Hoy solamente Es la primera Parte Pero Pero el espíritu Cuando se presenta Entonces delante De Dios O sea usted Dios le va a decir Bueno ¿Qué hiciste Con mi espíritu? Mire conmigo Un momento Colosenses Capítulo La gente dice Bueno ¿Y quién sabe Qué es lo que Ocurre después? Pues Dios Y Dios No lo ha revelado Entonces no tenemos Escusa ¿Qué pasa conmigo Después de que se muere? Ay Ya deje Mire Por favor Esta semana A partir de hoy Esté orando No puedo ser Habitación más De espíritus inmundos No puedo Menospreciar más Mi espíritu No puedo darle Más lugar ¿A quién? Al diablo Porque su merced Satanás Lo aborrece Lo odia Y hará Todo Para destruir Pero usted es el que le da lugar Entonces no puede darle lugar No puede ser tolerante con eso No puede ser No ve que cuando uno Empieza a olerle un diente Entonces ¿Qué hace? Algunos se aguantan ¿No? Ay Ay Y después le dice el médico Pero ¿Por qué se aguantó? Mire todo lo que le pasaba Que toca quitarle el diente Hubiera venido a tiempo ¿No? Entonces Y después otra vez Ay Ay Y otra vez Oiga ¿No aprendió? Otra vez No 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 podemos tolerar No podemos tolerar Que los demonios Nos estén invadiendo Hay personas Con la vida de fe 30 años 20 años 15 años Y no son capaces De echar fuera A los demonios Y entonces Toda esa dificultad Y aunque sostienen La vida de fe Pero todavía O hay quienes No pueden creer Y no se han dado cuenta De eso No pues yo si quiero Pero no ve que no No tengo No Algo se me cruza Es que yo quiero creer Pero entonces Ay No es que Yo no sé ¿Qué me pasa? Bueno pues yo si sé ¿Qué le pasa? Los demonios Nos lo dejan creer No yo no tengo demonios Esa es la primera síntoma De que tiene demonios Cuando una persona Se pone muy No, no, no Yo no tengo demonios Ya lo vi Venga para acá Ya lo vi Porque normalmente Uno diría Oiga ¿Será que yo tengo demonios? No, 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 no No, no No me hable de demonios Si en este momento Usted está sintiendo Que le está picando la cola Y se quiere parar Tenga la seguridad Es un demonio No me va a fregar Hoy a la salida El viernes No espero Una vigilia Ahorita mismo Podemos también expulsarlo A finalizar el culto Pero no los tolere No los tolere No los tolere No los consienta No los arrulle No los arrulle No les provea Lo que ellos quieren No, es que Tengo problemas Con el alcohol Bueno Venga y lloramos Sale el demonio alcohólico Sale Y la persona después ¿Qué va a hacer el viernes? No, pues me voy con mis amigos Yo no voy a tomar Voy a charlar No puede No puede No se puede meter en ese ambiente No puede No puede Tiene que alejarse ¿Por qué? No por el acto de tomar Sino por su espíritu Por su eternidad Entendiendo ¿Cómo se llamó hoy el sermón? Un ser precioso Entienda Entienda que su espíritu Es que Precioso Entienda que lo más precioso Que usted tiene No es el computador High definition De 50 pulgadas Smart Con conexiones USB HMDI Y con memoria Para poder grabar No me llamen Más así Entienda que lo más precioso No es El reloj Que compró Entienda que lo más precioso No es el colchón Entienda que lo más precioso No es la plaquita Que le van a regalar Cuando se Lo jubilen en la empresa Entienda que lo más precioso No es la cuenta Que tiene en el banco Entienda que lo más precioso No es Siempre me había querido Comprar un huevo de Fabergé Eso no es lo más precioso Porque sabe que Todo eso Se va a quedar Cuando usted muere Y lo único Precioso O sea precioso Es lo que vale la pena Lo único Que usted va a sacar Es Su espíritu Y como está Su espíritu Le voy a decir Como puede estar Mire conmigo Segunda de Tesalonicenses Perdón Primera 523 Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo En todo vuestro ser ¿Cuál es todo su ser? Espíritu Alma Y cuerpo Sean guardados Irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesús Fiel es el que os llama El cual también Lo hará Todo su ser ¿Cuál es todo su ser? Espíritu Alma Y cual Todo su ser Todo su ser ¿Por qué todo su ser? ¿Por qué aunque el cuerpo Va a volver al polvo De la tierra Nosotros lo estimamos Lo guardamos Eso no importa No importa No importa No importa lo que yo haga Con mi mano No importa lo que haga Con mi ojo No importa lo que haga Con mi No importa Mire conmigo Cómo podría estar Su espíritu Apocalipsis Capítulo 4 Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 17 Bueno Leamos desde el Desde el 14 Para que entendamos Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 14 Ustedes saben ¿Cuál es el primer paso? En Alcohólicos Anónimos Tienen 12 Son 12 pasos 7 pasos 12 pasos El primer paso Reconozca que está mal Si una persona no reconoce que está mal No hay nada que hacer Y que mi vida se ha vuelto ingobernable Ingobernable Pero no ve que nosotros espiritualmente pensamos que no Eso es el arrepentimiento El arrepentimiento Entonces Ay no Yo robaba No robo más No Su merced Arrepentimiento Es reconocer Nuestra vida Se ha vuelto ¿Qué? Ingobernable Dios bueno Porque el que quiere gobernar Es quien Él Dice en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 14 Escribe Lea conmigo Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueres frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa tengo necesidad Y tú no sabes que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y no se descubra la vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Él no lo va a obligar Si usted no lo dice Sí, sí, sí Entra Y obra Necesito arrodillarme Delante de ti Necesito que tú estés adentro No puedo tener más Esta casa vacía Porque esta casa vacía No ve que se llena de qué De demonios No quiero consentir más A los demonios Quiero transformar mi vida Quiero cambiar Dios es que ahí dice Fiel Dios lo va a hacer Pero si nosotros No lo permitimos Si al contrario Consentimos Los demonios En primera de Corintios Va a decir Mire, ustedes no No compartan La mesa del Señor Con los demonios Porque algunos dicen No, los cristianos No tienen demonios Su merced Entonces no ha leído La Biblia No ha leído Primera de Corintios Donde dice Mire, les está hablando A los de Corinto Le dicen Mire, ustedes que toman La Santa Cena Oiga ¿Cómo están permitiendo Que los demonios Estén ahí haciendo Habitación en ustedes? No lo hagan No tengan comunión Con el Señor Y con los demonios No lo hagan Es esa vida de fe Terrible O algunos Ni siquiera han alcanzado La vida de fe Por eso mismo No pueden creer No pueden entregar La vida No pueden Sostienen una lucha Quieren Pero no pueden ¿Por qué? Porque los demonios No lo dejan Y después No, no, no Yo estoy bien No, no está bien Tiene que reconocer Lo primero que tiene que reconocer Es no está bien Mi vida se ha vuelto ¿Qué? Ingobernable Ay, qué bueno Gracias Entonces estamos viendo En Lucas capítulo 11 ¿Qué es lo importante? ¿A quién se debe tener? Lo que nosotros vamos a aprender Hoy acerca de Dios Es que Dios es qué? Espíritu Dios es espíritu Y Dios Que es espíritu Para su propósito eterno Que es el hijo Creó al hombre Como un ser ¿Qué? Espiritual No sabemos Si eso es O el mayor privilegio O la mayor desgracia Al ser humano Porque no ve que Al ser espíritu Nos hace ¿Qué? Eternos ¿Usted no ha visto Cómo es la vida del perro? No Es que hay diferentes Clases de vida ¿Usted ha visto Cómo es la vida De los vegetales? Por eso dice Ay, usted está fresco ¿Cómo qué? Fresco como una lechuga Porque la lechuga No está preocupada ¿Usted cree que la lechuga Está preocupada por qué? La lechuga Ni siquiera se preocupa Por sus hijitos La lechuga No se preocupa Por nada Mire, si no llueve Y me seco ¿Qué me importa? O ha visto Una lechuga Preocupada ¿Qué le pasa? No, es que ¿Por qué parece Un repollo? Es que estoy preocupada No, la lechuga Está como una lechuga Los vegetales No tienen Esa es la vida vegetal Y alguna gente Está viviendo La vida vegetal O sea, la vida Sin trascendencia Sin ninguna razón Mire, la posmodernidad Ya pasó la modernidad La posmodernidad Le está enseñando A la gente Que viva Como una lechuga Por eso no quieren compromisos Por eso no quieren tener hijos Por eso quieren gastarse Toda la plata Que reciben inmediatamente Por eso no hay futuro Por eso no está ¿Saben qué quieren hacer Los jóvenes de hoy en día? Solamente comer Tomar Y viajar Y nada más Libres de toda carga Libres de todo No, 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 no Es más Quieren que le montemos La iglesia de las lechugas Y la iglesia de las lechugas Predicará solamente temas ¿Qué? Lindos Lindos Hablaremos del amor Hablaremos de las buenas aspiraciones Hablaremos del positivismo Hablaremos de que se levante Con una sonrisa Hablaremos de que De que no se estrese por nada Deje las preocupaciones Escucha Eche música linda Cantaremos canciones Para lechugas Soy La princesita Del Señor Y lo hará todo Por mí Y me amará Todo Será completamente Lindo Y no hay problemas Pueden escribir la letra ¿No? Para la canción Canciones ¿Para qué? Para lechugas Pero por encima De las lechugas Hay un estado más alto La vida animal Y entonces La vida animal Se preocupará ¿Por qué? Por comer Por dormir Por criar los hijos Y por tener Una buena habitación Y también hay iglesias Para animales Para perros Y de eso Se preocupará Porque la lechuga No se preocupa Por los hijos Pero los perros Se preocupan Por los hijos Hay unos que son Menos que perros Y menos que lechugas ¿No? Entonces Bueno ¿Cómo criar a los hijos? ¿Cómo tener una buena casa? ¿Cómo tener la bendición De la carne? La bendición del perro ¿Vamos a hacer Prédicas para ellos? ¿Vamos a hacer La iglesia de los perros? ¿No? Y hablaremos de eso De esta carne ¿Cómo tener buen sexo Con su mujer? Siete pasos Yo conozco esas iglesias No me mire a mí Como si yo fuera grosero Dígale groseros a ellos Siete pasos Para tener Buenas relaciones sexuales Con su mujer En esta iglesia El mandamiento es Vámonos juntos a Bueno Es que A mí me da Yo que soy tan Desabrochado Me da pena De lo que ellos dicen Iglesias para perros Y cantaremos Canciones para perros ¿No? Cuida mi familia Cuida mi casita Bendíceme Dame provisión Bueno Pero hay una vida Más alta Que es la vida Intelectual Y entonces Empezamos a preguntarnos Por la trascendencia Del ser Y empezamos a hablar Por el estrés Y empezamos a hablar De la De la opresión Del desánimo De la Es la vida Intelectual ¿No? Usted nunca verá Un perro con estrés Eso es verdad Un perro no tiene Ese problema ¿No? Un perro no está Con depresión ¿Qué le pasó? No El perro no está Deprimido Entonces vamos a vencer La depresión Vamos a vencer El estrés Vamos a vencer Todas las cosas Del alma Vamos a hacer Un retiro de sanidad Para el alma Porque los animales Si tienen alma El intelecto La voluntad Hemos hablado Del cuerpo Todo nuestro ser Espíritu, alma Y cuerpo Hemos hablado Del cuerpo Estamos hablando Del alma Pero no de que Hay una vida Más allá Y entonces El hombre cree Que siendo religioso Puede tener Una relación Con Dios Y entonces Está la vida Religiosa Entonces la vida Religiosa ¿Qué es? Yo sé que Dios Existe Pero hasta ahí Y bueno Dios ¿Qué es lo que Toca hacer? Tengo que ir a la iglesia Bueno yo voy Y le cumplo Y cuando me voy Pare de contar ¿Qué es lo que Toca hacer? ¿Cuáles son las normas Que hay que seguir? Mire estos son Los diez mandamientos Listo Yo los cumplo Y listo Por eso ya No le robo un peso A nadie Cuido a mis hijos No tengo problema No es suficiente No es que los fariseos Estaban en ese nivel Y a los fariseos Les dijo que Sepulcros Blanqueados Por fuera No porque fueran Malos en la Conducta Es más A ellos que eran Buenos en la Conducta Les dijo Miren Lo siento Los ladrones Y las prostitutas Van delante De ustedes Tienen ventaja Eso le quiero decir Tienen ventaja ¿Por qué? Porque el ladrón Y la prostituta Si reconoce Que está mal En cambio Los religiosos Los buenos No reconocen Que están mal Pero por encima De la vida religiosa Está la vida ¿Qué? Espiritual Y esa es la vida Que Dios quiere Que nosotros tengamos O sea Que usemos esta vida Para el propósito Eterno Estábamos leyendo Ahí en Lucas Estábamos leyendo En Lucas ¿No? Otra vez vamos a Lucas 11 Y añadimos unos versículos ¿Se acuerdan? Lucas 12 Perdón Versículo 32 Dice No temáis Manada pequeña ¿Se acuerdan Como empieza La perícopa Que leímos? No teman A quienes No teman A los que No teman Al que puede destruir El cuerpo Teman A aquel Que puede destruir El cuerpo Y el alma ¿Dónde? En el infierno ¿Qué es quién? No crea que es el diablo Está hablando de Dios ¿Alguna gente piensa? ¿Alguna gente Que le tiene miedo al diablo? Ay no ¿Qué miedo el diablo? No Al diablo no le tema ¿Tema le miedo a quién? A Dios Porque el diablo Puede destruir ¿Qué? El cuerpo Pero Dios Es el que arroja El alma ¿Sabe quién va a estar Del infierno Llorando con todos los perdidos? Pues el diablo El diablo va a sufrir Pena de eterna Condenación Lea en la casa Apocalipsis 20 Satanás va a estar El diablo no está En este momento En el infierno Satanás está En este mundo Haciendo para que La gente no crea Para que el velo Siga sobre la gente Para que la gente No entienda Que tiene que Un espíritu eterno Y como la gente No entiende Que tiene un espíritu eterno Pues jamás va a ser Por su espíritu eterno ¿Qué es lo que le preocupa A la gente? No, no Tengo que dormir bien Un buen colchón No, tengo que vestirme bien Un buen vestido No, tengo que comer bien Y después come tanto Entonces no Tengo que ir a un gimnasio Y tengo que estudiar bien Y tengo que hacer Que mis hijitos Estén bien Y tengo que asegurarme Una vejez Bien Y esta noche Vienen por tu alma Podía morir hoy Y toda la preocupación Por favor Por favor No se engañen más Colóquese delante de Dios Cíñase delante de Dios Y entonces Toda la preocupación Señor, Señor No me quites la vida Déjame saber Quién va a ganar La Champions League Porque ya me he visto Todos los partidos Este año Sabe que cuando se esté muriendo Le va a valer cinco La Champions League Señor, Señor No me quites la vida Hoy Déjame que termine Mi balance de la empresa Que me contrataron ¿Se cree que va a decir eso? Señor, Señor Todavía me falta Completar mi colección De Aún no he comprado El último celular ¿Qué? ¿Qué le preocupa? No Ahí va a decir Miércoles Mi espíritu Pero ya es tarde Ya es tarde Eso es lo que está hablando Lucas capítulo 12 Dice en el versículo 32 No temáis manada pequeña Porque Vuestro padre Le ha placido ¿Qué? Daros el reino Pero ¿Qué reino? ¿Qué reino? Mire conmigo Juan No pierda Lucas 12 Mire conmigo Juan Capítulo 18 ¿Qué reino? Juan capítulo 18 Versículo 36 Dice Respondió Jesús Mi reino Ay, lea conmigo Mi reino No es de este mundo Otra vez Lea conmigo Mi reino Mi reino No es De este mundo ¿Usted realmente Quiere estar en el reino Con Jesús? ¿De verdad Está llorando La vida eterna? ¿De verdad Quiere la eternidad? ¿De verdad Quiere vivir la vida De fe o está aquí Jugando a la religión? Párese Ciñase delante De Dios Deje de bobear Con lo único precioso Que tiene Con su espíritu Deje de bobear Con su espíritu Porque se le puede Quemar el colchón Se le puede Quemar El carro Se le puede Quemar La casa Puede venir El tsunami El terremoto Y destruirle Todo ¿Sabe que no se le puede Quemar? El espíritu Eso es lo Único Precioso Que usted tiene No, usted no lo cree Y yo le dije Hágase la prueba Hágase la prueba Cuanto he invertido En mi espíritu Cuanto tesoro He hecho por mi espíritu Cuanto tesoro Cuanto he invertido Por mi espíritu Si hubiera gastado Todo el tiempo Que he gastado Viendo videos De youtube Viendo programas De televisión Por mi espíritu ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina Si hubiéramos gastado Todo el tiempo En la televisión Por el espíritu? ¿Usted se imagina Si hubiéramos gastado Todo lo que hemos gastado No sé en qué he gastado En partidos De la Champions League Por su espíritu Uy ¿Usted se imagina Cómo estaría su espíritu? ¿Estaría desnudo? ¿Estaría ciego? ¿Estaría hambriento? ¿Estaría? ¿Cómo estaría? No, pero es que ¿Usted qué quiere? ¿Que deje de vivir? No, lo que quiero Es que viva Porque la gente Está pensando en ese error Que ser espiritual Es dejar de vivir Al contrario Lo que quiero Es que viva ¿Sabe quién es la persona Que usa mejor esta vida? El que va por el espíritu Porque entonces Entonces La relación familiar Tiene sentido Entonces Entonces El trabajo Tiene sentido Entonces Entonces Las cosas de este mundo Los bienes de este mundo Tienen sentido Porque empiezan a tener Un sentido ¿Qué? Eterno Eterno Entonces vale la pena Entonces vale todo Todo empieza El matrimonio Los hijos Todo ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve Ufanarse? Mire mi niño Se graduó con honores Tan lindo Se va a ir a estudiar Un MIT En Harvard Y entonces No Usted no sabe Necio Necio No ve que está muerto No ve que es inmundo No ve que ante los ojos De Dios Él no existe Porque él Está despreciando Lo único precioso Que él tiene Que no está acá Ni está acá Su espíritu Entonces ¿De qué se ufana? ¿Por qué no lo presenta Como es? Venga le presento A mi sepulcro Blanqueado por fuera Le presento A mi cadáver Favorito A usted mismo Mi vida Es un fracaso Se ha vuelto ¿Qué? Ingobernable Tengo todo Y no tengo Nada Y entonces Dios Fue así Él dice ¿Sabe cuan precioso Es su espíritu? ¿Sabe para Dios? Para Dios Para Dios ¿Cuan precioso Es su espíritu? El precio Que él Tazó Por su espíritu Fue la sangre De su Entonces Imagínese Cuan precioso Es su espíritu Para Dios Y cuando usted Está agarrando Su espíritu Y lo está Arrojando En el lodo Entonces Usted entiende Cuan menospreciable Se empieza a volver Usted delante De Dios Porque lo que Es precioso Para él Usted lo está Convirtiendo En que Menospreciable Me menospreciaron A mí Ríos de agua Viva Y buscaron Cisternas Rotas ¿Entiende Cuál malo Es usted? Aunque sea bueno ¿Entiende Que todos Los títulos De este mundo Ni siquiera En este mundo Se quedarán Ni siquiera Ni siquiera Se quedarán Ustedes ¿Cuántos Alcanzan El hall De la fama De este mundo? Muy Muy pocos Y con el tiempo Los olvidan Hay un hombre ¿No? Krishnamurti Que en un tiempo Se convirtió En En la prima dona En Inglaterra Y el tipo Era un gurú Era un sabio Era un maestro ¿Ustedes ¿Cuántos han escuchado Aquí de Krishnamurti? Suelte por probar Levante la mano Jorge Yo sé que Mónica Sabe Tres Cuatro De Krishnamurti Cuatro Pero en un momento En el mundo Krishnamurti Era la persona Más conocida En el mundo Y todos Los primer ministros Toda la gente En Inglaterra No Pues una cita Venga Krishnamurti Y háblanos Y danos Tu sabiduría Hoy en día Y dentro De una década Pregúntele A los jóvenes De menos De 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 Treinta años ¿Quién es Krishnamurti? No A mí Hábleme De Lady Gaga Pero ¿Saben Dentro de diez años ¿Quién va A recordar A Lady Gaga? ¿Quién va A recordar Al maestro Maluma? Estamos perdidos Mire Eso Eso El arte Muestra En qué Situación Está una sociedad Estamos perdidos Estamos perdidos Esa es la gloria De este mundo Pero hay una gloria Eterna Hay una gloria Que Él ha prometido A los que le aman Hay una herencia Eterna Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearán por mí Pero mi reino Le dice Estamos en Juan Capítulo 18 Pero mi reino No es de aquí Versículo 37 Le dijo entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido Al mundo Para dar testimonio A la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez A los judíos Y les dijo Yo no hallo En él ningún delito Le está diciendo A Jesús Oye, oye Yo le estoy Trayendo la verdad Yo le estoy Trayendo la verdad Todo lo de este mundo Es que mentira 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 no es que Sea verdad Que Maluma Vende discos No, claro Que Maluma Vende discos Entonces para algunos Maluma es un maestro Pero cuando está hablando De que es la verdad Y que es la mentira Es que es lo que Permanece La verdad Es lo que permanece El espíritu Es lo que permanece Y Jesús le está diciendo A Pilato Mire El que oye mi voz Permanece en la verdad Y entonces le dice Pilato ¿Y qué es la verdad? Inmediatamente ¿Qué? Voltea la cola Y se va ¿Quería escuchar La voz de Jesús? No No le importaba Se perdió Se perdió La pregunta Más importante Que se había hecho Ese hombre Se la perdió ¿Qué es la verdad? ¿Qué le había hecho Jesús? La verdad soy yo La verdad es lo trascendente La verdad es lo eterno La verdad es lo espiritual La verdad es lo que va a permanecer La verdad es lo único Que usted va a sacar De este mundo ¿No ve que los demonios Hacen que usted no escuche? ¿No ve que los demonios Lo hacen dormir Inmediatamente Cuando usted empieza a escuchar La palabra espiritual? ¿No ve que los demonios Lo distraen? ¿No ve que los demonios Lo aburren? ¿No ve que los demonios Lo desesperan? ¿No ve que usted Se ha hecho en qué? ¿Guarida de demonios? No, no podemos No podemos consentirlos No podemos consentirlos Nos toca empezar A vivir por lo eterno Y Jesús derramó Y Jesús derramó la sangre Así de precioso es nuestro espíritu Precioso, precioso Precioso Imagínese Usted es precioso Porque él tiene un propósito ¿Con usted qué? Eterno Eterno No puedo consentir No puedo consentir A los demonios Pero mi espíritu Es precioso Debería escribir eso En el En el Espejo Porque como usted Todos los días Va al espejo Como todos los días Está en el espejo Entonces tiene que Colocar en el espejo Otra vez ¿Qué es? No puedo consentir A los demonios ¿Por qué? Mi espíritu Es precioso Voy a cuidar A mi espíritu Voy a ser por mi espíritu Ya, ya entendí No voy a bobear más No voy a bobear más ¿Cuán precioso? ¿Cuán precioso? Porque uno dice Oiga, compré El mejor celular ¿Es el mejor celular? A ver, a ver ¿Qué es lo que pregunta la persona? A ver ¿Cuánto qué? Me compré El mejor reloj Y entonces la persona ¿Cómo no taza? ¿Cómo no taza? Me compré El mejor carro ¿Cómo no taza? Uy Me compré Una casa Espectacular Nadie dice ¿Y por qué? ¿Acaso El baño tiene Afloja bien? ¿La ducha Tiene presión? No ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuánto le costó? En eso se taza Lo que es precioso ¿Cuánto costó? Bueno Pregúntenme Pregúntenme ¿Cuán precioso Es mi espíritu? O sea ¿Qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto costó? Y yo le voy a responder La sangre del Hijo de Dios ¿Cuán precioso es mi espíritu? O sea ¿Cuánto costó? Yo le voy a responder La sangre Del Hijo Y hoy Hoy celebramos eso en la cena Hoy celebramos Ah Señor ¿Yo soy qué? Precioso Para ti Para el mundo no Ahí ¿Su espíritu para el mundo? No 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 es que le está diciendo Es que se gaste todo ahora Aquí Ya Que no invierta en su espíritu Que no Tenga en cuenta su espíritu Pero para Dios Para Dios ¿Cuán precioso es su espíritu? Señor ¿Cuán precioso es para mí tu espíritu? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? Y él va a decir La sangre ¿Cuán precioso es mi espíritu? Y hoy celebramos eso Celebramos Cuán precioso es nuestro espíritu La sangre de su Hijo Jesucristo Fue derramada Por nuestro espíritu No por nuestro pecado No por nuestro pecado No Su pecado es el mundo Pero su espíritu es qué Entonces él lo compró ¿Con qué lo compró? Con su sangre No con oro o plata No con cosas corruptibles ¿Con qué lo compró? ¿Con el honor de este mundo? No, no, es que antes se hizo humilde ¿Con qué lo compró? ¿Con el intelecto? Él se hizo el más... No, no, no ¿Con qué lo compró? ¿Con el poder? ¿Con qué lo compró? ¿Con el estudio? ¿Con qué lo compró? ¿Con la fama? ¿Con la fortuna? ¿Con qué lo compró? Con la sangre de su Hijo Su espíritu precioso Hoy celebramos eso Señor, gracias Gracias Tú pagaste Tú pagaste por mí ¿Entiende qué es pagar por usted? Que él lo tomó a usted por Precioso Tú pagaste por mí Tú pagaste No menosprecie más su espíritu Tome de esa copa Bébala con... Ay, ay Señor Gracias Gracias Bébala por su espíritu Gracias Que mi espíritu Fue precioso para ti Coma ese pan Recordando Señor Tú permitiste Que ahora yo pueda entrar Confiadamente Confiadamente Al trono de la gracia Por mi espíritu Mientras toma la cena Este dando gracias a Dios Por su espíritu Padre celestial Nosotros te damos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Nosotros estamos reunidos En tu nombre Anhelando todas las cosas Que vienen de ti Gracias Tú estimaste Precioso Nuestro espíritu Tú derramaste El precio más alto Que se podía pagar Señor Por nuestro espíritu La sangre De tu Hijo Jesucristo En eso lo tasaste Señor En eso tasaste Nuestro espíritu Ese fue el precio Que colocaste Por nuestro espíritu La sangre De tu Hijo Jesucristo Ayúdanos a no menospreciarlo Ayúdanos a cuidar Nuestro espíritu Ayúdanos Señor A batallar Por nuestro espíritu Ayúdanos Señor A sostener Nuestro espíritu Ayúdanos a no cambiar Nuestro tesoro En el cielo Por las algarrobas De los cerdos En este mundo Ayúdanos a no menospreciar Nuestra herencia A no desperdiciarla Señor A no malgastarla Padre celestial Ayúdanos a no estar Con Señor En toda la inmundicia Sino al contrario Señor Que nos limpiemos Que no seamos Más inmundos Señor Ayúdanos Señor A vivir la vida de fe Con toda potencia Gracias Gracias que tu nos has lavado Gracias que tu nos has limpiado Gracias que todo aquel Que se acerca a ti Tu le ayudarás Porque tu eres fiel Tu lo capacitarás Para toda buena obra En nosotros Estás al arrodillarnos Delante de ti Gracias por esta cena Que nos recuerda eso Señor Que podemos sentarnos En tu mesa confiadamente No por nuestras propias obras Sino porque un día Aceptamos Que necesitábamos de ti Y ahora hemos tomado La decisión de seguirte Señor Obra con poder En el nombre de Jesús Amén Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva Nuestra misión es Hacer discípulos Por medio de la palabra Para que vivan Y den la vida Obedeciendo Y enseñando La voluntad de Dios Que es Jesús rated Amén Adiós